Jangel Herrera es el venezolano del momento, el jugador sensación que está siendo líder nada más y nada menos que en el Girona, el actual líder de la Liga Española que la está compitiendo contra el Real Madrid de Ancelotti. Se dice fácil, pero el Girona que es un equipo que era de media tabla lo están sacando prácticamente campeón de la Liga Española con muchísimo mérito y Jangel Herrera como digo, siendo pilar total del equipo, haciéndose cargo del mediocampo y teniendo una labor espectacular tanto en ataque como defensiva. Siendo un jugador todoterreno, rindiendo en todos los aspectos, cumpliendo a la perfección lo que le pide el técnico con el talento que tiene para jugar al fútbol. Es una demostración clara de lo que se le dice hoy lo que es un box to box, que corre toda la cancha, ya lo vamos a ver ahora en las estadísticas, pero más que nada lo vamos a ver en un video reacción en su juego y se le va a ver la calidad y cómo tiene el nivel para jugar en cualquier equipo del mundo. Se dice que lo queremos para un equipo grande, pero es que lo que está haciendo con el Girona es una barbaridad. Un equipo que era de media tabla lo están prácticamente logrando sacar campeón con solo mérito del técnico y de los jugadores, siendo Jangel Herrera una de las principales estrellas de este equipo. En los últimos partidos ha dado clases magistrales de cómo se juega el fútbol, de cómo se juega en el mediocampo y ya vamos a ver lo que ha venido siendo esta temporada 2023-2024. Pero antes de ir a ver el video de las estadísticas, les recuerdo que se pueden suscribir a este canal, darle like a este video si les gusta este tipo de contenido, que me ayudan un montón. Ya somos 100.000 en este canal de YouTube humilde de Gary Delfín y les agradezco muchísimo a ustedes por el apoyo, por el aguante y por estar acá siempre acompañándome. Sin más, vamos a ver las estadísticas y el juego que tiene este gran jugador que es Jangel Herrera. Y acá estamos con las estadísticas de Jangel Herrera esta temporada 2023-2024 con el Girona. Con una puntuación global, al menos en sofascore, de 7.09. Yo creo que le pondría un poco más, pero no deja de ser una muy buena puntuación para un jugador que además no ha jugado todos los partidos. Como ven, tiene 17 partidos de 22 que se han jugado, jugando en promedio 74 minutos por partido. Lleva 4 goles siendo un mediocampista y se le han esperado 3 goles, o sea, ha notado más goles de lo que se le ha esperado según la jugada en la que él se involucra. Y acá, en los pases donde más se le nota lo bien que lo hace cuando juega. 54.4 pases por partido, dos grandes chances creadas y 88% de pases completados por partido. Esto es una locura. Muy cerca, muy cerca del 100%. Recordemos que está jugando en una de las ligas más competitivas del mundo, donde están los mejores jugadores del mundo. Y en la defensa tiene un 0.8 de intercepciones por partido. Pero miren esto, 4.9 balones recuperados por partido. Es una locura la bestialidad de lo que es Jangel Herrera en la labor defensiva. Sin ser un mediocampo defensivo, tiene muchísima labor, mucho sacrificio defensivo y eso es importantísimo para este tipo de equipos. Más que nada porque Jangel Herrera también tiene muchísima llegada al área rival. Sabe mucho atacar los espacios, desmarcarse para llegar al área y cabecear en los centros o incluso para patear desde largas distancias. Ya lo vamos a ver ahora. Y acá lo podemos ver. 7.2 duelos ganados por partido. El 50%, o sea, la mitad de los duelos que tiene por partido los gana. Y acá está lo que les decía, el mapa de calor de Jangel Herrera en todos los partidos. Prácticamente se recorre toda la cancha, muchísimo más por la derecha que por la izquierda. Pero miren este mapa de calor, el rojo, cómo se recorre todo el mediocampo, ya sea en ataque o en defensa. Y ataca también el área rival para llegar a cabecear, que es una cualidad muy buena que tiene Jangel Herrera, el cabeceo para llegar al área rival. Realmente es un jugador todocampista, un box to box. Le está enseñando al mundo cómo se juega el fútbol siendo un box to box y lo está haciendo muy pero muy bien. Y después de ver el mapa de calor, vamos a ver este pequeño video con jugadas muy buenas de Jangel Herrera que nos demuestran la calidad técnica que tiene. Arrancamos con las jugadas y arrancamos con este golazo que hace. Miren cómo cruza el balón por el área, esquinado con potencia y mucha precisión. No llegaba al arquero ni de palo. Y acá está, miren, cómo ataca los espacios y se desmarca para hacer este golazo de cabeza después de ese gran centro. Tres defensas tenía alrededor y les ganó a todos. Acá después de este gran pase, miren, magia pura. Jangel Herrera, magia pura, cómo la pica con la zurda además. Un golazo, engañó totalmente al arquero. Y acá nuevamente, después de este gran pase, la vuelve a clavar a la esquina. No llegaba absolutamente nadie después de ese balón. Qué golazo que se marca con potencia y precisión Jangel Herrera ahí. Acá recuperando el balón y saliendo, jugando con pase. Muy bien cómo recupera los balones. Acá engaña y sale muy bien con balón en su posesión. Es algo muy importante. Acá con la Binotinto lo vemos con este pase largo que lo pone a la perfección. Con la Binotinto también que ha tenido actuaciones memorables. Pero más que nada en el Girona. Ahí estamos viendo los pases de Jangel Herrera, tanto cortos como a larga distancia. Y acá vemos cómo recupera la posición contra Argentina justamente en la selección Binotinto. La labor defensiva que les remarcaba de Jangel Herrera. Acá este pase espectacular. Y acá vuelve a recuperar la posición limpiamente. Es algo que los conceptos lo tienen. Mira, magia pura. Miren esto. No, 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 no. Miren esto. De vuelta. Un caño incluido, amigo. No, un caño incluido. Miren esto. Verdaderamente Jangel Herrera tiene muchísimo talento. Mucha calidad y elegancia para jugar. Esto se ha remarcado hace muchísimo tiempo de Jangel Herrera. La elegancia que tiene para jugar. Y además, con la madurez que ha ido adquiriendo jugando en la Liga Española. Los conceptos básicos y los más avanzados los tiene clarísimos. Se le nota cuando está jugando en el medio campo. Miren eso. Como ahí con ese caño y después hace ese pase. Acá nuevamente con otro caño y se va. Le gusta mucho avanzar con el balón en control. Acá este pase espectacular que pone. Miren ese pase como lo pone a la perfección. Acá nuevamente peleando en el medio campo con mucha fuerza, mucha potencia en el tren inferior para ganar esos duelos en todos los partidos en el medio campo. Miren la elegancia que tiene para girarse. Nuevamente atacando el espacio ahí para cabecear y pone ahí una asistencia espectacular. Espectacular realmente esa asistencia. Ahí lo tienen. Miren cómo sale del apuro con tranquilidad jugando. Y acá vuelve a recuperar la pelota en ese partido contra Brasil. Ahí vuelve a atacar el espacio. Siempre gana. No todos van adentro, pero siempre gana la posesión. Atacando ahí los espacios en el área. Es una cosa espectacular. Miren la tranquilidad con la que sale de esa situación. Desde su propio campo. Con tres rivales enfrente y con mucha elegancia y tranquilidad sale de esa situación. Es algo espectacular. Lo terminan haciendo falta. Es algo espectacular. ¿Cómo puede salir jugando? Es algo que se le pedía mucho a los venezolanos hace tiempo. Miren esa manera de girarse ahí con tranquilidad. Deja al rival tendido en el piso. Acá nuevamente con dos rivales. La manera en la que se gira. Me recuerda muchísimo a Xavi cómo se giraba. Con elegancia. Con calidad. Este otro pase largo. La visión periférica. La visión de juego que tiene es espectacular. De verdad que la calidad de Ángel Herrera es indiscutible. Es indiscutible la calidad, la manera de jugar, cómo tiene los conceptos clarísimos para jugar. Corre toda la cancha. Tiene una labor defensiva espectacular. Y atacando también tiene una labor espectacular. Miren acá en la zona en la que está recuperando balón. Nuevamente. Con calidad. Limpiamente. Y siempre jugando con calma. Tratando de calmar el partido. Después de recuperar una pelota. Calmar el partido. No, la verdad que la calidad de Ángel Herrera es indiscutible. Nuevamente acá peleando un balón en propio campo. Recuperando. De verdad que ya no hay manera de decir que Ángel Herrera no es un crack. Ángel Herrera está siendo el líder y pilar del Girona que está el líder. Y el Girona que está a pasos de ganar la Liga Española contra el Real Madrid. Un Girona que no tiene grandes nombres. Un Girona que se hizo a base de mérito propio. Y ahí es donde está Ángel Herrera. Con mérito propio. Luchando por salir campeón. Por hacer historia. Un venezolano que está haciendo historia en Europa. Y que muy pronto lo vamos a ver en las grandes ligas. Luchando por títulos importantes. Y lo vamos a ver con la vinotinto. Luchando por la Copa América. Si Dios nos los permite. Realmente la magia y la calidad de Ángel Herrera es indiscutible muchachos. Los números que tiene. La capacidad técnica. La capacidad para jugar. Para jugar en colectivo. Es algo que es espectacular. Y se le pedía hace muchísimo a los venezolanos. Este año para Ángel Herrera está siendo espectacular. Y bueno. Ojalá sea así para todos los venezolanos y la vinotinto. Que se nos viene un año muy importante. Gracias a todos por apoyarme. Por ver el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like y suscríbanse. Recuerden si les gusta este tipo de contenido. Que se vienen muchísimos más videos. Y nos veremos en un próximo video. Como siempre les digo. Aguante Messi y que viva el fútbol.